Eeeeh... ¿Qué pasa manes? Yo soy Lopi23, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a algo que no está así en lo que viene siendo muy, muy, muy integrado en el canal pero que me apetecía traer por algo muy sencillo, ¿vale? Y os pongo en contexto Mi colega LMD Show, Juanín, ya sabéis, subió un vídeo que fue a Londres, me lo vi entero, un videazo de la hostia, os lo dejo abajo en la descripción, ¿vale? De hecho, podéis ir allí y ponerle un comentario bien chingón y bien guapo y os suscribís todos, ¿vale? Fue a Londres y fue a la presentación el Mortal Kombat 11, ¿vale? El nuevo Mortal Kombat Un juego que evidentemente yo no jugué porque ahora mismo no salió pero siempre toda la vida vas jugando los Mortal Kombat que son unos juegos, los que no lo conozcáis, de lucha, ¿vale? Pero en modo ultra mega hiper gore, ¿vale? O sea... Sangre, arreventaduras, mutilaciones, todo lo sangriento está todo ahí metido, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues que dentro del Mortal Kombat, cuando vas a matar a un enemigo, hay una historia que se llama Fatalities ¿Vale? Que son lo más llamativo porque son auténticas masacres a tu rival Humillaciones que se llama, pero lo ves, tía, ¿vale? Entonces, me dije yo a mí mismo, Elopi ¿Por qué no buscas los Fatalities que haya por ahí del Mortal Kombat 11? Los recopilas y haces un reaccionando lo que viene siendo a que tus subs aprendan lo que es el dolor máximo posible en un videojuego Y dije, vale, pues por supuesto, así que si no te mola la sangre, a ver, que igual lo pasas un pelín mal, ¿vale? Igual lo pasas un pelín mal, con lo cual te recomiendo que dejes un like ahora mismo, te suscribas Pero que a lo mejor tienes que verlo así un poco con el ojo medio cerrado porque... Hay un poco de sangre, un poco, solo un poco En cualquier caso, espero que os mole, que integre de vez en cuando cosas que a mí me molan, que me llaman la atención Pese a que no sean de fútbol, porque de esa manera pues yo me animaré y diré Estos cracks les cunde lo que más, lo que a mí me cunde lo que más, así que voy a traerles más aún, ¿vale? De esta forma, pues así, eso, lo veré, me molará, y si os mola, pues me mola What the fuck Total, que dejéis like y os suscribáis y me comentéis abajo cuál es vuestro Fatality y vuestro personaje favorito de los que tenemos aquí, ¿vale? Hay algunos guays, hay algunos guays, pero bueno, no me entro yo Y al vídeo de Juan, dejadle un like, suscribíos ahí también Y ahora, me pongo los cascos y si tenéis una bolsa cerca por si os apetece votar, vais a flipar Bueno, empieza el baile, chicos, empieza el baile Ahí tenemos a Sub-0, un mítico Sub-01 que lanza hielo, congela a sus rivales y tal Y a Scorpion, creo que es La intro, ¿vale? Ahí los vais calentándose Vale, ahí está dándole What the fuck, hermano? Su puta madre Ah, vale, que esto no, con eso no lo mataba Lol, lol Hostia, hermano, ¿cómo se aguanta eso, tú? Vale, le corta la cabeza Ah, sí Buen Fatality de Scorpion, ¿eh? Toda vez vas a volver a mamar, Sub-0 crack Primero se lo reventó y luego le fataliteó Le humilló, de humillación Diciendo que va a hacer pasar mucho frío Uah, le raja el corazón Y va a haber otro Fatality Vale, es otra variante de Fatality Uh, le tiro una cadena Uh, lo partan a la mitad, tarao Otra vez estos dos Pues ahora supongo que le tocará repartir un poco a Sub-0, ¿no? Ahí va Un par de hechazos Ahí le dejo los hechazos ahí congelados Pazó otro hecha de hielo Hostia, puta Lo congela y le arranca a la cabeza de una hostia Brutality Ah, vale, y Brutality también Esto no me acordaba yo Lo de los Brutality Lo deja echando sangre ahí como una fuente Finishing, ahí va Fatality, ahora sí Uy, qué cabrón Dios Le arranca ahí Mira el ojo volando Puta madre Su puta madre Se pasó, eh Se pasó aquí, eh Se pasó Se pasó al Sub-0, eh Este, este Este no lo conozco, este Pau Dios, hermano Tú el dentista contigo Te caces a dor Ojo, vaya mazazo un chaval Ay, no Ah, si maneja el tiempo Pa' atrás Venga, mira cachazos Venga, vaya rueda palos Venga, vaya rueda palos Venga, vaya a matar conejos al cuello, ¿no? Que le clavo ahí Se hace una arena Dios, de una hostia lo atraviesa, chaval ¿Cómo la puesta? No, tío, se fue los pulmones Se ha puñetado No De una hostia Le saca la cara y el cerebro a la vez Dios Pues como que tiene unos dientes muy grandes Hermano Te acaba de poner la bandera Y falta la idiota Uy, le arranca la cara Joder, le arranca la... Le trincha el cerebro, hermano 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 Era necesario esto Y ahí está Esta padece a... A Jill Valentine de Resident Evil, joder Ahí está A ver qué tal lo hace Toma, rojo, corro Toma Y ahí te atraviesa Y venga Tengo un robot ahí Venga ahí Toma por culo la cabeza Y venga Toma por culo la cabeza Y se levanta la otra tobeo este Ahí va Fatality Ay, ay, ay Sí, es que estaba clarísimo Y justo la cabeza Para que hay una pierna Un brazo por ahí Ahí está Está diciendo Y que... Mira a ver si... Si dona algo de sangre Que tiene mucho por ahí alrededor Lo que, mira que moja eso Uy, que le saca la sangre Y hace una navaja con ello Uy, haz una Una navaja, sí, bueno Una lanza de sangre Atravesando el cerebro Papu Ahora cambiaron de personajes Oh Eh, lo deja Brutality ¿Sí? Fatality, ahí va Ay, ay, ay Ah, que le saca la sangre Y hace lanzas Y se las espeta ¡Todo ojo! Su puta madre Interesante Ahí va, otro Fatality Más sangre No está en donde falla Ah, que le está enchufando sangre Al corazón Y le explota el pecto Por dentro Le explota el pecto Por dentro Bah, este fue flojo, eh Mucha sangre Pero fue flojo este Uuu Esto, tío Mitiquísimo este Y vas a poner Me da que vas a armar tú, eh Porque en este No vimos Fatalities Tocio Raiden Oh my Está machiándose en la cabeza Buah, mira que mazazo En toda la boca ¡Alojo! Y del rebote Te trincho Cojonudo Ahí está Se lo está alestriputando Venga ahí Ah, que lo desintegró Ah, que lo comprimió Y lo dejó chum La del Kebab La del Kebab Le hizo Lo trinchó todo ahí Bueno Cracks de cracks Pues Hasta la fecha Es todos los Fatalities Que hay Porque claro No sacaron todos los personajes Entiendo y demás Y hasta que vayan saliendo Todos los Fatalities Pues oye Tenemos que conformarnos Con estos Que no creo que haya sido poco O sea Para hacernos un poco a la idea De cómo va la movida Creo que sabéis Cómo funciona la historia Si por una remota casualidad De la vida Queréis Que cuando salga el juego Haga un reaccionando Al resto de Fatalities Pues me lo decís Y yo os lo comparto por aquí ¿Vale? Lo pasamos De puta madre juntos Que estoy flipando Con ese que jaló el cerebro Loco Es que Total Que si os gustó Os lo he dicho Un curro arriba Si eres nuevo Suscríbete Coméntame abajo Qué más ilustrativo te pareció Y también pues eso Comparte el vídeo con tus colegas Y demás movidas Ya sabéis Directos en Twitch Lo tenéis abajo en la descripción Junto con mi Twitter y mi Instagram Vente bien el Mortal Kombat Venga Chao